Y yo estaba en esta transición de justamente de la que hablábamos, de jugador a entrenador, le digo, ¿será que él me podrá llevar a mirar un entrenamiento de Dallas, qué sé yo? Y bueno, ahí fue cuando te contacté y me llevaste a mirar un entrenamiento de Dallas, estuvimos conversando un rato y me contaste que te venías, justamente que te mudabas para Miami. Por eso te digo, fue todo muy loco. Estabas viniendo para acá. Claro, fue muy loco porque justo cuando nos conocimos yo me estoy viniendo acá. Es más, creo que después volviste a Dallas y yo ya no estaba, yo estaba acá. Claro, después mi amigo a los dos meses me vuelve a invitar a ir y bueno, y fui. Y nada, uno como argentino cuando viene a Estados Unidos dice, bueno, paso por Miami. Y nada, uno como argentino cuando viene a Estados Unidos dice, bueno, yo estaba jugando, me pareció buena la oportunidad, lo hablé con mi familia y me vine, eso fue en el 2007, agosto del 2007. Y hablando del fútbol de antes con el fútbol de ahora, ¿qué ves de diferente del 2007 cuando vos llegaste a lo que es la MLS hoy? No, 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 una diferencia total. Primero que cuando yo llegué en el 2007 éramos 14 equipos nada más, hoy somos 29. Me pasó en Sanley que cuando fui a abrir una cuenta al banco la persona que me atiende me dice, ¿cuál es tu trabajo? Ama Soccer Player y me dice, ¿qué es eso? No solo que no conocía el club de la ciudad, sino que no sabía lo que era. Entonces eso pasó en el 2007. Hoy, hoy todo el mundo conoce esta liga, no solo locales sino en el exterior también. ¿Llegaste a jugar con los penales que se pateaban? No, tampoco tan viejo, tampoco tan viejo. A pesar de ser contemporáneo, prácticamente no tuvimos enfrentamiento. Bueno, de hecho tuvimos uno solo. No, nos enfrentamos poco. Terminamos empatado el partido que jugamos, creo que fue en el 2003. Pero la bronca que me da que la única vez que jugamos metiste un gol vos. Y siendo arquero, metiste un gol. Así que podemos decir que gané yo. O sea, yo que tendría que haber metido goles. ¿Vos metiste el pase gol o no? Yo metí la asistencia. Metiste la asistencia. Salimos de contra y nada, metí una pelota larga a mí que ahí todavía estaba rápido. Y venía entrando un, creo que fue compañero tuyo también. Sí, González. Y se la piqué al segundo palo y le entró de cabeza. ¿De paloma o de cabeza? De paloma, sí. ¿Ese fue el empate o ganábamos nosotros 1 a 0? Yo creo que fue el empate. Ese fue el empate. Ese fue el empate. Empezamos ganando nosotros 1 a 0. Con el gol mío. Con el gol tuyo. De penal. Lo que pasa es que vos, arquero, pateabas tiro libre y penales. Sí. O sea, terrible. Sí. Tiro libre después desistí un poco porque le tenía mucho miedo al contragolpe. Que pegaran la barrera y que viniera el contragolpe. Pero penales sí. Y te digo, tengo, obviamente no me acerco a tus números, pero tengo unos números bastante decentes para haber sido arquero en cantidad de goles. ¿Cuántos goles tenés? Sin contar definiciones, por supuesto. Definiciones desde el punto penal. No conté, no conté definiciones. Bueno, pero a veces hay que sumarlas. Pero no las cuento. No estoy seguro si es 18 o 19. Ah, bueno. Bastante. O sea, tenés mucho más que algunos que jugaron toda su vida. Tengo mucho más que algunos que han jugado 300 partidos siendo jugador de campo. ¿Y alguno de tiro libre o no? Nunca. Patié tres. Patié tres en mi carrera. Pero ya te digo, estaba muy condicionado con que pegaran la barrera y tenía que salir el contragolpe. Y los patié muy arriba. Y como me sentí tan condicionado, dije, prefiero que no. Prefiero que lo haga un compañero. Cuando decido pasar por Miami para quedarme tres, cuatro días, fue que te escribo y te digo, che Javi, estoy en Miami dos días, vamos a tomar un café. Y vos en ese momento estabas en las oficinas de Conal Gable, que todavía no había nada. No había nada. No existía todavía. No teníamos nada. No teníamos cono, no teníamos stick, no teníamos nada. Y yendo a comprar las cosas, a cargarla en la camioneta, a llevarla. La verdad que estuvo... No, no, no. Pintábamos las pelotas. Las pelotas no tenían el nombre y teníamos que poner... Después te acordás que en un momento entrenábamos cerca de donde hoy tenemos la Facility. Y te acordás que después de los entrenamientos pasábamos, era campo. Ya habían demolido el estadio, el viejo estadio. Y decíamos, pensar que acá algún día vamos a estar entrenando dentro de un par de meses. Y mirá, hoy la Facility que tenemos, ¿no? Hoy la verdad que ha hecho un cambio muy grande, pero la verdad que estuvo muy buena la transición cuando arrancó todo, porque nada, no había nada, era todo nuevo. Nada, me acuerdo de esto, de entrenar en el college, después íbamos a entrenar a un high school, donde si llovía se inflaba el piso. O sea, eran todas cosas que fuimos pasando. Que nada, hoy estar, que los chicos estén entrenando en la Facility, con la infraestructura que tienen, los materiales, la verdad que... Que el club, lo que ha hecho el club en estos años, ha sido increíble. Bueno, de hecho hoy nuestros hijos están jugando en la Academia del Inter Miami. Que si nosotros nos ponemos a pensar, las tres horas y media que tenías que viajar yo, las dos horas y media que tenía que viajar yo, y estos chicos que viajan 30 minutos, ¿no? Y juegan o entrenan en la Facility que tienen, la verdad que es un lujo. A mí me pone muy contento, tanto que Matu como Santi. Sobre todo para Matu, porque bueno, Santi nació prácticamente acá, es ya casi un americano. Él nació en el 2007 y vos te viniste en el 2008. No, 2007, vine con él, siete meses tenía. Con siete meses. Para Matu, Santi fue de una ayuda tremenda en cuanto a la adaptación, porque Matu venía, si bien ya se había mudado algunas veces, nunca había vivido en Estados Unidos y para él era algo todo nuevo. Y poder encontrar a alguien, aparte con la misma pasión, los dos hinchas de Racing, y compartir la pasión, y compartir la pasión de jugar a la pelota, y poder jugar al fútbol juntos, para Matu fue tremendo. Creo que ellos lo disfrutan muchísimo, el poder jugar juntos en la Academia del Inter. Este que como jugador uno piensa, bueno, el entrenador viene a la mañana, escribe en un papel lo que va a ser el entrenamiento a la mañana, y termina el entrenamiento, y se va para la casa y espera el otro día. O sea, ¿qué fue lo que más te sorprendió el hecho hoy de estar de este lado de la línea, que antes como jugador no veíamos, no? No, yo pensaba que los entrenadores no sabían nada. No, no que no sabían nada, sino que era mucho más sencillo el trabajo. No sé, ¿por qué no ve eso? Y yo pensaba que por ahí era una sola cosa. Y después, bueno, cuando estás del otro lado, te das cuenta de que son miles de cosas. O sea, ahora podemos decir que trabajamos, ¿no? Porque como jugador, las cosas son mucho más sencillas. Uno llega, tiene todo a su disposición, te dicen lo que hay que hacer, te cambiás, hacés lo que te dice el entrenador que hay que hacer, y te vas a tu casa y ya no tenés más preocupaciones. Pero como entrenador es como que, aparte, acá esto no sé si te pasa, es difícil desconectarse. Vos como jugador, el jugador se iba a la casa y se desconectaba de lo que... Pero vos como entrenador, vos llegás a tu casa y te está hablando tu mujer mientras está preparando la cena, y vos seguís pensando en si mañana tenés que poner línea de cuatro o línea de tres, ¿no es cierto? Eso como entrenador es la cabeza, te funciona todo el tiempo. Eso me pasa mucho. Cuando me hablas estoy pensando totalmente en otra cosa, o en la práctica de hoy o la de mañana. Pero nada, yo creo que es parte del trabajo, ¿no? Creo que es muy demandante. Aparte, lo loco de esto es que, al fin y al cabo, o sea, más allá de que nosotros no nos conocimos en Argentina, terminamos trabajando juntos acá en el Inter Magián. Sí, no, increíble. En el Inter Magián. Aparte, también como se da un poco que hoy estemos tomando un café acá, ¿no es cierto? Una colada. Una colada, perdón. Una colada. Me acuerdo de ese primer día que fuimos. Ahora soy malo y André en desastre. Íbamos en el auto, íbamos hablando, íbamos preparando la práctica. El speech, el speech. Y vos me decías, ¿y cómo digo esto? ¿y cómo digo lo otro? La verdad que estuvo muy bueno. Y nada, hoy, a ver, quieras o no, más allá de que te hagas el humilde, hoy después de tanto tiempo, o sea, hablás muy bien y se te entiende todo. Pero no hay que olvidar... ¿De dónde arrancamos? Justo esa semana empezamos a hablar de, no sé, del entrenador de arquero, del fitness coach y de esto y lo otro. Y después vos me llamás y a mí, claro, Seba, arquero, se me cruzó. Y menos mal que te pregunté, porque por ahí ni me hubiese llegado a preguntarte. Sí, sí, sí. Y nada, después se terminó dando. Después se terminó dando, yo terminó viniendo en junio, bueno, ya llevabas prácticamente seis meses. Y nada, terminamos tomando la colada. Increíble, a ver cómo son las casualidades. Pero bueno, a veces las cosas pasan por alguna razón también. Es verdad, es verdad. Pero bueno, así va, ya es tarde. Sí, sí, sí. Vamos a volver otro día a Café Clioche y nos tomamos otra colada. Dale, dale. Dale.